Hola que tal, mi nombre es Mario, nuevamente aquí tratando de llevar información para que ustedes puedan operar de una mejor manera en Aviator El motivo de este video es porque básicamente he estado incrementando la cantidad de grupos que están vendiendo un método que ya tiene mucho tiempo de haber sido descubierto Este método consiste en analizar los tiempos en los que van saliendo cada coeficiente para agregarle, o sea sumarle a este tiempo, un tiempo determinado Primero vamos a ver como es que ellos han llegado a esta deducción y luego vamos a tratar de replicar, bueno no vamos a tratar de, vamos a replicar literalmente sus generadores, sus pseudo generadores de tiempo Ok, que están siendo vendidos inclusive por más de 10 dólares, más de 30 dólares, inclusive en algunos casos hasta más de 50 dólares Bien, en este caso tengo aquí abierto el juego, arriba he colocado la hora en la que estamos actualmente Y acá está el Excel, obviamente como siempre vamos a trabajar en Excel, cualquier programa que les vendan o cualquier archivo que les vendan Va a ser o bien una hoja de cálculo Excel, o bien una hoja macro de Excel, o bien un formulario de Excel Ya, el cual solamente ha cambiado su apariencia para parecer un programa Muy bien, vamos a tratar de analizar, primero, lo primero que tienen que entender es que el juego tiene tiempos exactos, ok No es de que el juego tiene una hora diferente al de ustedes, no es de que existe un margen de error, no El juego tiene un tiempo exacto Muchas veces dicen, hay que guiarnos de estos coeficientes que van saliendo de la hora Entonces tratan de ver y calcular, lo correcto es simplemente mirar el momento justo en el que termina el coeficiente Entonces vamos a ver en qué segundo o en qué minuto exacto termina el siguiente coeficiente Yo tengo esto de acá desactivado, esto de acá Solamente visualicen este número en el momento en que termina Ahí está, 23 segundos, ya 23 segundos, 22, 23, 23, vamos a tomarlo Vamos a ver en cuánto dice que va a salir el siguiente coeficiente Habíamos quedado en 23 segundos, vamos a ver 24, confirmado entonces, ¿verdad? El juego te maneja tiempos exactos No es que el juego tiene diferente tiempo Entonces, esto de acá nos va a servir Solamente tenemos que tomar el momento Es decir, el momento en que va a salir el siguiente coeficiente va a ser tomado justo en el momento en que termina El coeficiente anterior Bien, ahora vamos a ver cómo es que ellos calculan estos tiempos Para empezar, recuerden que todo lo que el mundo desea, o sea, lo que todo el mundo desea es Coeficientes altos Partamos de esa premisa Vamos a tomar coeficientes altos A ver, 30, 30, 6, 15, 4, 7, 2 Algunos son 2 y algunos son 4 Entonces vamos a tomar un coeficiente alto, toda aquella semilla Que es superior a 3 Ok Vamos a ver, en este caso Vamos a tomar Vamos a tomar todos, ya Solamente para fines de ejercicio Copiamos Vaya, primero vamos a poner acá en el Excel Para no perdernos Vamos a poner ronda Y vamos a poner la ronda Acá vamos a poner que es el coeficiente Y al final nos va a dar el tiempo Ese es el orden en el que nos va a dar A viatura esa información Entonces vamos a tomar todo esto Hacia abajo Ronda, tiempo Ronda, coeficiente, tiempo Ahí está Para que se vea un poco más organizado Vamos a poner así Y un borde grueso Y ahí está Para que lo separen Esto lo vamos a ampliar hacia acá No lo vamos a utilizar Simplemente lo vamos a ampliar Y vamos a borrar A borrar todo esto Ya está Ahora sí Ya está Vamos a tomar los coeficientes que habíamos mencionado Copiamos todo Vamos pegando 33 Este 30 de acá Lo estoy haciendo así Para que ustedes Puedan visualizar De que estoy sacando las rondas Del juego real Ya Vamos a seguir pegando acá El 15 Este 4 Lo voy a copiar Pero de ahí Ustedes van a entender por qué Esto no se los va a explicar Nadie Porque justamente La mayoría siempre copia el método Y no lo define Acá voy a copiar este 2 Ya Copio este 18 El 7 El 11.22 El 5 14 O sea 14.41 Luego esta ¿Dónde estaba? Acá 6.42 El 4 Un coeficiente exacto El 1.07 Estoy copiando todos los coeficientes altos ¿Ok? Voy a considerar esto de acá Un coeficiente alto Voy a considerar los dos incluso Acá este 2 nuevamente Hay mucha teoría Sobre los algoritmos de tiempo ¿Ya? Este de acá Es la más simple De todas Y la Obviamente La menos investigada Yo ya terminé Esta investigación Así que Les voy a dar Solamente La información Que manejan Estos grupos Que cobran Por este método Entonces vamos a Visualizar Acá simplemente Vamos a hacer Lo que ellos Hacen literalmente Una resta de tiempos Vamos a poner más Seleccionamos el tiempo Y Estamos en el anterior Recuerden que estamos Cada 3 celdas Seleccionamos las 3 celdas Y empezamos a arrastrar Hasta el último coeficiente Hasta el último De nuestra tabla Obviamente Y vamos a empezar A anotar Esto 0.53 1.42 1.28 0.49 0.44 46 35 2.51 1.05 1.10 40 1.13 1.51 Son números Aleatorios ¿Verdad? Aparentemente Bien Bien Vamos a sacar Ahora Esto es todo Número que sea menor A un minuto Se lo vamos a sumar Al otro lado ¿Ya? Entonces vamos a tener Que este de acá Para empezar No entra ¿Verdad? Entonces Si es que este es igual Simplemente Va a ser igual Si es que estos Son mayores a 1 Lo dejamos Como está 1.22 1.28 1.28 Si es que esto Es menor Sumamos Ya está Esto es menor Entonces pasamos Al siguiente Este también es menor Sumamos Este de acá Es mayor ¿Verdad? Inclusive Mucho mayor Al 1 Es un 2.51 Por ahora Voy a dejarlo ahí Después les voy a explicar Este es un 1.10 1.40 Ok Vamos a continuar Por acá 1.13 1.51 Este de acá Vamos a sumarlo Porque es menor A 1 ¿Verdad? Este es un 23 Pero miren Quiero que se den cuenta De algo Promedio 1.42 1.28 ¿Cuál es el promedio Entre estos dos? O sea ¿Qué pasa Si yo sumo esto Más esto Y a esto Lo divido Entre dos ¿Vale? Me sale 1.35 Este es 1.33 Este es 1.21 Este de acá Es un 2.51 Todavía vamos a dejar eso ahí No vamos a llegar a ese tema Estos dos Estos dos y acá Por alguna razón Son menores A 1.35 ¿Verdad? A este le falta 30 Paso más o menos Para llegar al promedio A este le falta 20 Y a este le falta Bastante Le falta cerca De un minuto ¿Ya? Ahorita vamos a explicar El motivo Bueno En realidad No debería explicarles El motivo Simplemente Voy a tratar de Explicarles rápidamente Cómo es que se llegan A las conclusiones finales De esto 1.35 En este caso Nuevamente Es un número Menor a 1 Este de acá Estamos quedando En que debe ser 1.35 ¿Verdad? Este es 1.21 Este es Con la suma Estos dos Obviamente Estos dos Están sumando Dos minutos Estos dos Están sumando Dos minutos Estos dos Están sumando Tres Más o menos Un promedio De tres minutos Estos dos Están sumando Un minuto Veinticuatro Y le falta Un poco Para treinta y cinco ¿No? Más o menos Once segundos Este de acá Tiene Un minuto Con doce segundos Este es Un número Muy pequeño Vamos a sumarlos 1.35 ¿Verdad? Este de acá Es un minuto Veinticinco Y este de acá Es un minuto Tres Un minuto Con cero Tres Vamos a ver Qué pasaría Si nuevamente Hacemos la operación Del promedio Abrimos acá Paréntesis Porque no queremos Que nos haga Algo diferente Sumamos Cerramos el paréntesis Y lo dividimos Entre dos 1.29 1.35 1.35 1.24 1.21 1.33 Ya no? Continuamos acá Este es un número Más pequeño Este de acá Lo hemos promediado ¿Verdad? Este de acá Lo vamos a sumar Con esto 1.36 Entonces Están dando cuenta Que el número 1.35 O 1.30 Está siendo especial En estos coeficientes Están coincidiendo En eso Vamos a continuar Ahora Vamos a sumar O a restar Simplemente Vamos a tratar De que todo Esté entre 1.35 Y vamos a ver Qué pasa En cuáles No coincide Ya? Este de acá Habíamos dicho Que como no hay otro En atrás No podemos Promediarlo con otro Este está en 1.42 Está muy bien 1.28 0.49 0.44 Entonces En este caso Vamos a borrar Este de acá Y en vez de Restar este con este Vamos a restar Con este de acá 1.33 Ahí está quedando Este de acá Nuevamente Está muy menor Vamos a dejar Que sea para el siguiente Es decir Vamos a restar este Con este de acá 1.21 Este de acá Es mucho mayor 2.51 Ya? Y aquí es En estos dos Vamos a sombrearlos Porque después Lo vamos a ver Aquí 1.10 1.40 Por esta vez Solo por esta vez Voy a Agarrar Esto Lo voy a borrar Y en vez de Restar este Con este Voy a restar Este Con este Ya? Continuamos 1.13 1.51 Este de acá También nuevamente Lo vamos a borrar Y en vez de Restar este Con este Vamos a restar Este con este Para hacer lo que Estábamos haciendo acá Pero más rápido 1.24 Acá Nuevamente Tenemos un minuto Vamos a quitar esto Vamos a restar Este Con este Con este Estamos hablando Solamente de coeficientes Buenos coeficientes Por así decirlo ¿Verdad? 1.55 1 minuto Con 3 Nuevamente Borramos esto ¿Por qué? Porque en vez de Restar este Con este Voy a restar Este Con este 1 minuto 1 minuto ¿Verdad? Hemos continuado Viendo más coeficientes Ahorita vamos a tratar De completarlos Pero mientras tanto Voy a tratar De explicarles Rápidamente Cómo vamos Descifrando O cómo funcionan Sus generadores De señal Que le llaman De tiempo Hasta aquí Espero que se estén Dando cuenta Que esto Esto de acá Todo esto Mantiene un promedio ¿Cuál es ese promedio? Acá está 1 minuto Con 33 Entonces Si ustedes Pretenden jugar Van a tener Que hacerlo Cada 1.33 Segundos Analizando Todo esto Entonces Ya tenemos El primer valor Tenemos Para empezar El promedio De todo esto Es 1.33 Pero nosotros Lo vamos a dejar En 1 minuto 30 Acá vamos a poner Entonces 0.0 0.1 30 Ojo que están Solamente Hasta el momento Descubriendo Y miren acá Esto es algo Que no les van A explicar En ningún lado Porque no lo van A saber explicar Tampoco Ya A ver ¿Les explico O no les explico? Lo que pasa Es que Yo también Doy Capacitaciones Avanzadas Intermedias Y básicas Esta de acá Tendría a ser Una básica Que es El hallar Promedios De cada Cuanto Coinciden Dos coeficientes Pero esta vez Como ya tenemos El primer promedio Vamos a avanzar Un poco más Allá Ok Vamos a tomar Estos De acá Hay algunos Que se están Aproximando A dos Y ya no tanto Al coeficiente De uno Treinta ¿Verdad? Que estábamos Hablando acá Entonces ¿Qué pasaría Si yo a esto Lo dejo en dos Le estaría sobrando 51 segundos ¿Verdad? Ha tomado 51 segundos ¿Y a quién creen Que le pertenecía Estos 51 segundos? No será A este siguiente Coeficiente Porque si ustedes Le suman Estos 51 segundos Acá Este se va a aproximar Más a dos minutos ¿Verdad? Vamos al siguiente Este también Está más cerca Al dos A este le ha faltado Diez segundos Para hacer un dos ¿Verdad? No nos vamos a meter Con él A este de acá Le ha faltado Cerca de Veintisiete segundos Para llegar Al uno punto treinta Al menos ¿Ya? En algunos casos Solamente en algunos casos En tendencia Alcista Los coeficientes Salen tan seguidos Que simplemente Hacen esto Miren O sea Hacen una duración Tan pequeña Entre coeficiente Y coeficiente Cuando salen Dos 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 A cada rato Coeficiente de dos Que su diferencia Va a ser de un minuto Pero estamos hablando De tendencias Alcistas Es decir Coeficientes continuos Entonces No siempre Vamos a estar En tendencia Alcista ¿Verdad? Entonces Sigue siendo Más confiable El uno punto treinta O uno punto treinta Y tres De promedio Que habíamos calculado Pero en algunos casos Solo en algunos casos Está llegando a ser Una resta De dos minutos Constantemente Ya Entonces Vamos a Borrar todo esto Bueno No lo vamos a borrar Vamos a Simplemente Agregar acá algo Ya Vamos a ver Acá Por aquí Donde nos quedamos En el Seis treinta y nueve Seis treinta y nueve Veintiséis con cero ocho Si está bien Seis treinta y nueve Seis treinta y nueve Vamos a continuar Por acá No estoy perdiendo Donde está Ya Ok Vamos a empezar Con este El veintidós Seis treinta y nueve Seis treinta y nueve Este de acá Nuevamente por acá No Este de acá Ya más o menos Este de acá puede ser Sí Ese de ahí Vamos a seguir Viendo No me agrada No me agrada Bueno Sí me agrada Vamos a copiarlo Y espero que ya se estén dando cuenta Que te haga algo Este no Este Este No me agrada Vamos a copiar este Muy bien Aquí viene lo siguiente A partir de este de acá Ha sido superior a los dos minutos Es decir que este de acá Que se ha pasado quince segundos Le va a quitar tiempo al siguiente Aproximadamente quince segundos Cuando pasa esto Es más probable que en la siguiente Salga estos quince segundos antes Nuevamente acá Diecisiete Ha salido quince segundos después Dieciocho Dieciocho segundos después A este Simplemente ha salido cuatro Este salió en uno punto cuarenta y dos Vamos a seguir copiando No Este de acá Nuevamente Nuevamente Dos punto dieciséis Este de acá Vamos a tratar de ¿Dónde está? Ah ya Está acá Está muy bien Esto de acá Pertenece A otra teoría Estos dos de acá Pertenecen A otra teoría adicional Que también Pertenece A otra teoría Por ahora Simplemente estamos tratando de Tratar de Este Comentarles Lo que sucede Con estos comportamientos De juego Que me quedé Disculpen por Estar Este Por tratar de Responder Una llamada Ya muy bien En todo caso El siguiente promedio Haciendo esto Va a ser Dos punto diez ¿Ya? Dos punto diez Entonces El siguiente va a ser Dos punto diez Yo me voy a quedar Con dos minutos Cero dos Muy bien Estos dos Son los promedios Calculados Simplemente en esto Cuando ustedes Empiezan a hacer Varias veces esto Todo lo que les he mencionado Estos números Cada vez se vuelven Un poco más exactos ¿Ya? Entonces Una hipótesis Que ha salido De unos cuantos coeficientes A ver Este ha sido El trescientos cuarenta y cuatro Y el primero ha sido Doscientos cuarenta y cuatro Bueno Miren De cinco coeficientes Nada más Hemos calculado Que el primero era Uno punto treinta Y uno punto treinta y tres Y el segundo es Dos punto diez Aproximadamente ¿Verdad? Los promedios Entonces ¿Qué hacen estos Generadores de tiempo? Te dicen Al coeficiente que tú tengas Un coeficiente alto Como este Quieren que le sumes El uno punto treinta O el valor que ellos Le hayan puesto Que en la mayoría De casos es Uno punto treinta y tres Y dicen Entonces Esa es tu siguiente Entrada ¿Cuál es el problema? Que ellos no tienen En consideración A lo que ellos le llaman Puede ser diez segundos Antes O diez segundos después No tienen en cuenta El momento en que Termine el coeficiente Ese es el momento En el que empieza El conteo No es antes Ellos están Constantemente Verificando esto Uno cuarenta y seis Entonces Ah La siguiente es No Y no se trata de eso Ustedes tienen que ver Que termine el coeficiente Y ahí mismo Tomar el cálculo Para saber si este es O no es realmente El coeficiente ¿Ya? Entonces ya tenemos dos ¿Verdad? Lo siguiente Lo más fácil Que pueden hacer Menciona Si este ha salido En uno treinta Este ha salido En dos Ahora vamos Con los coeficientes Mucho más altos Todavía Vamos a borrar Todo nuevamente Esto de acá Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo Uy Ahora esperense Y ahí está Si está copiando Normal Vamos a ponerlo Hasta acá Uno más Ya listo Vamos a hacerlo Con los coeficientes Mucho más altos Todavía Con mucho más altos Vamos a referirnos A los coeficientes Seis ¿Verdad? Porque el coeficiente Bajo es 1.5 El siguiente Coeficiente es 3 Y el coeficiente Más favorable Es el 6 Por ahora Quédense con esa Información nada más No lo vamos a demostrar Porque si no Vamos a extender Mucho más el video Copiamos nuevamente Acá hay otro Uy Se movió Se movió 6.18 Esto es teoría Ellos no lo estudian Ese es el problema Cuando no estudias algo Y simplemente lo imitas Te ¿Cómo te puedo decir? Empiezas a A simplemente ser un ¿Cómo decirlo? De una manera más No tan ofensiva Como que te vuelves Un imitador Nada más Entonces no entiendes Lo que estás hablando Hablas Por repetir Cuando te preguntan Responde siempre Lo mismo Entonces A lo que Ustedes Le podrían llamar Teoría Se convierte En una burla Para los demás Porque no entienden Porque fallan Algunos coeficientes ¿Ya? Bien Vamos a ver Aquí Coeficientes altos Puros coeficientes altos Dos minutos Dieciocho Un minuto treinta Quince segundos Y el siguiente salió En cincuenta y seis Entonces Como les había mencionado Borramos Si es que no estamos conformes Con el resultado Y le restamos el anterior Ahí está Dos dieciocho Un minuto treinta Dos once Tres minutos veinte Este de acá Nuevamente Si es que no estoy conforme Veo el siguiente Así Listo Continuamos Ya bueno Esta de acá No quiero hacer largo el video Quiero que sea rápido Me estoy extendiendo demasiado Por dar a ver Picales todo Pero simplemente Empiezan a salir resultados Como los que habíamos mencionado Dos minutos Un promedio ¿No? Un minuto treinta Dos minutos Y aparece un nuevo valor Tres minutos Entonces ¿Qué hacen ellos? Obviamente estamos hallando coeficientes No tan No tan Separados Recuerden que Para poder hacer una teoría Necesitas mil coeficientes Pero yo se los estoy resumiendo rápido Entonces El siguiente valor Que van a tomar estos Generadores de tiempo Va a ser tres minutos Ya que a partir de tres minutos Es más probable Que aciertes Un coeficiente alto ¿Verdad? Entonces El siguiente va a ser Tres minutos ¿Ya? Listo Tenemos Uno, dos, tres Ya Tres aproximaciones ¿Verdad? Vamos a trabajar sobre esta misma plantilla Para no Para no estar cambiando de un lado a otro Entonces Estos valores Son promedios Promedios exactos ¿Ya? Para que ustedes no se den cuenta de esto Ellos pueden ponerle acá Un minuto treinta y tres Dos minutos con ocho Acá le ponen tres Tres minutos No sé exactos Simplemente se los ponen con cero dos Imaginemos Imaginemos nada más ¿Ya? Para que no se den cuenta Es solamente para que no se den cuenta ustedes Y esto de acá Esto de acá Ustedes ya saben que son los promedios que yo estaba calculando Entonces dicen simplemente Ya A este número Le vas a sumar Este de acá Lo vamos a asegurar en este caso Porque voy a arrastrar la fórmula hasta el final Listo Este es tu siguiente entrada Te dicen Dos Veintidós minutos Veintidós minutos Veintidós horas Veintinueve minutos Cincuenta y nueve segundos Y ¡PAM! Veintinueve Con Cincuenta y seis ¿Verdad? Vamos con el otro lado Más Este de acá Lo aseguramos Ahí está Entonces si te dicen así Si es que esta no acierta Si es que con esta no aciertas O pierdes tu intento Vas a hacerlo con el otro Ojo que Ahorita estoy mencionando esto Creo que nadie sabía Que Que la semilla O La hora de la semilla Es Siempre En el tiempo establecido En el tiempo que estás Una vez que termina Coincide con esto Ahorita lo voy a confirmar Para hacer el ejercicio Nada más Y el último Le ponemos nuevamente Este valor Ahí está Treinta y uno Treinta y dos Por ahí ha terminado Este valor de acá Más Este de acá F4 Para asegurarlo Y ya está Y vamos a repetir esto Constantemente Hasta el final Bueno la imagen No me está dejando Ya lo siento Ahí está Conclusión Este es el generador De señales Que siempre venden A precios Muy exagerados En realidad Y al venderlo No es todo Tienen que explicarles Realmente Cómo funciona Ya Entonces cada vez Que ustedes pongan Un coeficiente alto Les van a dar Estos valores Es más Ellos a veces Le ponen Botoncitos Para que ustedes Pongan su Esto de acá es la resta Esto ni hacerle caso Recuerden que esto Lo hemos utilizado Solamente Para Este Para demostrar Por qué ponen Estos valores Ponen valores Dicen La siguiente entrada Es 32 minutos No perdón 52 minutos Con 33 segundos Te ponen Acá este es 58 segundos Cuando ven Que se ha pasado Dicen Hay que esperar El siguiente Vuelven a copiar Te siguen dando Más valores El siguiente Es 53 con 49 Y como les decía Ellos simplemente Agarran esto Hacen estas Estas simples sumas A partir de unas restas Y te van dando Supuestas entradas ¿Verdad? Ya yo espero Ya sabiendo Estos valores Que ustedes No Sigan comprando Estos archivos Estos archivos Los pueden hacer Ustedes mismos Ya les estoy diciendo Un minuto y medio Dos minutos Tres minutos Nuevamente Siguen copiando Nuevamente Sus altos Coeficientes Sabiendo ya Esto de acá Esto Entonces Decían 53 con 49 Ingresan Porque justamente Este estaba Coincidiendo Vamos a ver 53 con 50 Ha pasado El 1.5 Y se ha quedado En 1.83 Bueno Vamos a ver Cuánto tiempo De grabación Llevamos Uy Llevamos 34 minutos Pero bueno Lo estoy haciendo Lo más despacio posible Para que ustedes Lo puedan entender Bien Ya estamos Con 54 Recuerden que El siguiente Peficiente que he copiado Es este 54 con 51 Te van a decir Y yo no hablo Hablo de mentiras Ustedes apunten Esos números Es más Por acá tengo No recuerdo Si es por acá Acá está Estos son los valores Que ellos les ponen 1 minuto 33 2 minuto 08 2 con 49 Y 3 con 08 Y saben Que hacen ellos Muy simple Agarran el valor Y le suman Esto Aunque este Deca tiene 4 ¿No? Asumo que Es porque Al último Le dan un margen De error Recuerden que yo Les había mencionado De más Menos Ya A ver 54 con 51 Vamos a ver 54 con 54 Ahí está Dicen Acertamos Otra vez Obviamente Pero a esto Esta es una teoría Básica Esto de acá Se puede perfeccionar Llegar a más Del 95% De aciertos Porque recuerda Que tú todavía No sabes Cuándo vas a utilizar Esto Cuándo vas a utilizar Esto Y cuándo vas a utilizar Esto No se trata De que tú ingreses En esta Y que si no aciertas Vayas a la otra Y así constantemente Hasta que llegues Al final Ahí ya les decía El último Este de acá Por ejemplo Este 2.49 Y el 3.08 Es solamente 10 segundos antes 10 segundos después ¿De qué? Del 3 Y te sale Solamente que para Confundirlos Les ponen estos valores Acuérdense Pero el promedio Es 10 segundos antes Y 10 segundos después Entonces el promedio De ingreso Va a ser 10 segundos antes Y 10 segundos después Bueno Yo creo que hasta aquí Ya se entendió Cómo funcionan Estos generadores Ya Sabiendo estos valores 1 minuto 30 1 minuto 3 Perdón 2 minutos 2 minutos Y 3 minutos Ustedes van a agarrar Una hoja de cálculo Simplemente ponen acá Semilla Acá ponen Este Tiempo 1 Tiempo 2 Le ponen Método Inclusive Estos Agraciados Le ponen Método Y tiempo 3 Tiempo 3 Acá simplemente Copian el tiempo Ellos copian El tiempo Nada más Copian el tiempo Acá ya saben El primero va a ser Una suma de Cuando habíamos dicho Cuando habíamos dicho Que ellos le ponen Vamos a hacer Lo que ellos ponen Para que ustedes Tengan estos valores De referencia 1 minuto con 33 Vamos a poner La semilla El valor de la semilla Más Un segundo Que Esto los va a confundir Y ahora sí Más Le vamos a poner Entre comillas Ok O no Más rápido Van a agarrar Y van a poner Estos valores Ya Para no hacer Muy largo el video Acá Esto de acá parece así Porque estamos en Esto general Pero le ponemos Ahora y ya está Vamos a poner Entonces el primero Acá El segundo acá El tercero acá Y ya está Mucho más simple ¿Saben qué? Van a agarrar Y van a hacer esto Así Copian todo Y en vez de Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Luego ahorran eso Eso es para que Seamos organizados Nada más Vamos a poner Esto acá Esto acá Y este de 3 Va a ser otro Lo van a modificar Ya Este es un 3 Ya saben que Ellos le dan Otros valores Para poderlo Simplemente Para que obviamente Las horas Se dan un poquito Diferentes Y simplemente Hacen restas Restas simples Vamos a ponerlos acá Tiempos Tiempos estándar Por así decirlo Acá Tiempos probables Esto Más esto 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 Más esto Esto Más esto Listo Ya está Siempre va a ser así ¿Verdad? Lo enlazan Le ponen Un formato Simplemente Y ya está Y esto Lo arrastran Hasta el final Esto Lo borran Ustedes pueden arrastrar Hasta donde Ustedes quieran Y van así Agarran Copian todo Para no estar copiando Un poquito Lo pegan Y ya está Ahí está El supuesto Generador Nuevamente Les repito Para que ustedes Tengan Más Para que ustedes Comprueben Lo que les estoy diciendo Estos son los valores Al primero Le pueden poner El 0.30 El 0.133 Al segundo Le ponen El 2.08 Al tercero Le ponen 3.08 Y recuerden Que tienen Un margen Como les han alterado El tiempo Su tiempo O su margen Va a ser de No sé si recuerden Al inicio Cuando hicimos Todo el Todo el formato Habíamos hablado Que en algunos Se pasa 10 segundos En promedio Se pasa 10 segundos Pero tiene su razón No se olviden de eso Tiene su razón Bueno este es el generador Que ellos Le den El formato Que le den Que le pongan por acá O lo separen O acá te pongan Semilla 1 Menos semilla 2 Al final Sigue siendo lo mismo Cambia simplemente La apariencia El resultado Va a ser siempre el mismo Ya Bueno Bueno espero que Se haya entendido Muy bien esto Ya hemos visto La parte de la comprobación De donde sale esto Cada valor Que son simplemente Promedios De restas Allá hay El último método Que te ponen Te ponen todavía así El método de rosas ¿Cuál es el método De rosas? Acá le van a poner Método Método Rosas A mi me causa gracia Porque Yo no hago esto Le ponen acá Sí Copian Pegan Copian Que esta ha sido La siguiente rosa Copian Pegan El método De las rosas Dicen Restan Este Menos este 3 minutos 45 Entonces La siguiente hora Va a ser A las 11 y 3 con 13 El método rosa Le llamo No siempre funciona Claro que no siempre va a funcionar Porque estás haciendo una resta Nada más No tienes fundamento Esto de acá Es parte de la teoría No les voy a decir que 100% certera Es parte de la teoría Pero cuando falla Tiene su motivo Y ya también Ya sé por qué es que falla Como les digo No les puedo dar toda la información Porque sé que De este video Salen Más videos Salen más grupos Y la intención no es que salgan más grupos Sino que muy por el contrario Empiecen a desaparecer Estos grupos Cuando cobran Tazas altas Por algo tan simple Al menos para mí Es bastante simple Muy bien Ahí está Esto lo pueden hacer De una forma más bonita Como a ustedes le agrade Es más Esto lo pueden agregar Al generador Bueno no generador Al analizador de tendencias Que ya les había mencionado En el video anterior Cualquier duda Me escriben Ya saben O bien en el comentario O bien en los canales De Telegram O grupos de Telegram Que aparecen siempre Al final del video Cuídense Y espero que Empiecen a generar dinero Con estos Métodos Que les falta mucho Para hacer teoría Pero al menos Ayudan bastante Ok Chau Métodos